El anteproyecto que una servidora va a presentar hoy es un seguimiento a un trabajo que hemos venido realizando como Comisión de Protección Civil. El exhorto y lo que estamos nosotros pidiendo en este anteproyecto de punto de acuerdo es que la Junta de Coordinación Política emita a través del Congreso un documento y le pida a todos los ayuntamientos ahora que estamos en tiempo y forma para que en sus presupuestos de egresos cumplan con lo que está estipulado en la Ley de Protección Civil. Me parece muy importante porque de nada sirve que se trabaje y que se haga un esfuerzo trangante a través de la Secretaría de Protección Civil, que se emita una alerta temprana, que se emita una alerta gris si no existe esa corresponsabilidad de los ayuntamientos. El recurso que tiene etiquetado la Secretaría de Protección Civil no es suficiente, el recurso que dan los ayuntamientos a la Dirección de Protección Civil no es suficiente. Las condiciones en las que se encuentran muchísimos municipios, los titulares de esta responsabilidad tan importante de ser un titular de una Unidad Municipal de Protección Civil, hay algunos que ni siquiera tienen vehículo. Un ayuntamiento es el primer sujeto obligado. Entonces de nada sirve que se apruebe una Ley de Protección Civil en agosto del 2013 si nosotros como Congreso no damos las garantías y no invitamos a que estos alcaldes cumplan con algo que está en la ley. Tenemos consejos municipales donde la Ley de Protección Civil le da facultad al Edil que tenga la Comisión y en la Ley Orgánica del Municipio Libre no existía esa Comisión. Ahora, esa reforma que se hizo, que ustedes tuvieron a bien aprobar, bueno, ya nos da un parte de aguas para que a partir de ahí el Edil, el que lleva a la responsabilidad después del Presidente Municipal de darle seguimiento a los trabajos de la Comisión Municipal de Protección Civil, ahora necesitamos que este Congreso nos apoye para exhortar sin violar la autonomía de estos ayuntamientos a que en sus presupuestos de egresos cumplan con lo estipulado en la ley. Y, bueno, por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta legislatura ante proyecto de punto de acuerdo único, exhortar a los 212 presidentes municipales de la entidad para que contemplen en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 recursos destinados a la protección civil y reducción del riesgo, propiciándoles al nivel de riesgo cada territorio y su capacidad financiera.